ahí está la carnada, está con candado y la llave aquí no tiene pero son parecidos no? los grandes peces del mar ahí están observando al gato pescador, parece que quiere cazar a ese ave que está a mi costado se fue? carícelo, carícelo es como la vizcacha hoy, adentro tiene su casa hola como están amigos? ahorita nos encontramos en el puerto de Atico por allá está la ciudad afroamericana por este lado están las lanchas, los botes y la carnada, la carnada grip se encuentra ahí adentro, en el agua lo tiene saludos para todos los amigos que están viendo este vídeo estamos entrando adentro a sacar la carnada grip ahí está la carnada porque está con candado y la llave aquí no tiene y la llave aquí no tiene Demasiado, ¿no? Ya, lo tengo, lo tengo Cortito este pano El primero Ahí está, la jerguilla, ¿no? Ahí está la jerguilla Y acá tiene otro pez Hasta el momento tenemos tres Y por acá, por acá La carnada, vean Más principal Aquí tenemos la carnada Sí, sí, no hay que desperdiciar nada, no hay nada Todo lo que tenemos Esta es la carnada Sí, gordito está, ¿no? Ya, el anzuelo es el número once Y de carnada El cangrejo pequeñito De nombre Grill Voy a poner Tres Estamos pescando con dos anzuelos ¿Cuánto pescamos hoy día? Unos 20 30 Tenemos que llenar la bolsa Y el plomito así nomás No sé cuánto tendrá Y el cordel es de 0,40 Ahí está Lo tengo, lo tengo ¿Qué? Otra, si sí, ya está pegado Otra Se está golpeando Yo ni miedo Ya Estamos en parte Dos, dos Ahí está Ahí está Estamos pescando En Playa Chira La famosa Chira Saludos para todos los amigos que están viendo este video Ahí está La jerguilla Vamos a poner tres carnadas ¿Harto están ahí? No 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 Cómo No No ¿No No ¡Ey! ¡Ey! ¡El lenguado! Ese fue a mí. No, el otro ya se ha dado fea. El que saca ya se ha dado fea. ¿Cuál? Hace rato ha sacado otro molito. El fin mil que ha sacado. Suerte, tiene todo. Un lenguadito de acá, ya golpeaba. Sí. Cabinza. Cabinza es. Este es Lorna. Pero son parecidos, ¿no? Agarra, agarra. Llévalo. Yo, creo que es en la hora de ver. Hay que posar. Gracias. Más información www.más.org 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 Más información www.más www.más.org Más información www.más información www.más.org CC por Antarctica Films Argentina